Música Ay báilame son son, ay báilame son son Ay báilame con mi son y que te para bailao Ay báilame son son, ay báilame son son Ay báilame con mi son y que te para bailao Olé mi mulata, olé mi mulata, lo que la quiero Olé mi mulata, olé mi mulata, lo que la quiero Olé mi mulata, 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 ol ¡Suscríbete al canal! Tú serás mi flamenquita, tú serás mi flamenquita, tú serás mi flamenquita Y esta noche no me acuesto hasta la cara del día Esta noche me emborracho porque sacas a mi prima A las tres rosas en un pañuelo me partió la camisa Esta noche no me acuesto hasta la cara del día Esta noche me emborracho porque sacas a mi prima A las tres rosas en un pañuelo me partió la camisa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.